Este amor que yo siento por ti Este amor que tú me has dado a mí Es un amor puro y verdadero Lindo amor que sentimos los dos Es un amor puro y cristalino Somos dos gotas cristalinas Que desde el cielo el ser supremo nos acuevan Y desde allá nos ilumina Porque el amor no se compra ni se vende Si es amor puro y sincero Porque el amor no se compra ni se vende Si es cariño verdadero Porque el amor no se compra ni se vende Ni se toma como un juego Este amor que yo siento por ti Este amor que tú me has dado a mí Es un amor puro y cristalino Somos dos gotas cristalinas Que desde el cielo el ser supremo nos acueva Y desde allá nos ilumina Porque el amor no se compra ni se vende Si es amor puro y sincero Si es amor puro y sincero Que desde el cielo el ser supremo nos acueva Si es amor puro y sincero Si es amor puro y sincero No se ha caído No se ha caído Gracias por ver el video.